Perfecto, pues yo daros los buenos días y empezar recordando un poquito lo de ayer, mi charla mucho menos especializada, aunque Pedro Cantoya nos ha comentado que el ser generalista es una especialidad. Pero bueno, me presento, soy Fernando González de la Horra, ya me conoceréis algunos FGH, arquitecto técnico, los que hayamos titulado por ahí en algún momento en las redes, y soy generalista, como se ha comentado, soy el chico patrón, soy el todo terreno que nos piden a veces, y así he desarrollado la carrera siempre. Aquí en el foro se desarrollan y se tocan muchos puntos muy especializados, así que yo a priori no sabía qué pintaba aquí, pero yo me he buscado cómo entrar, esto es de aparejadores, yo cuando veo un charco que pone aparejadores o arquitectos técnicos y creadores de edificación, voy de cabeza. Y luego digo, bueno, joder, ¿y cómo momento yo aquí? ¿Yo aquí de qué hablo? Bueno, pues voy a relacionar y voy a plantear la tarea difícil de relacionar la preparación, el conocimiento, la formación, la experiencia, las habilidades y las tradiciones, y la confianza después entre el cliente y los diferentes agentes que intervienen en el proceso. Me gustaría que nos preguntáramos cada uno si nuestra participación en un gran proyecto, en el sentido que se implementen las nuevas tecnologías y las aplicaciones que estamos viendo en las diferentes ponencias, si es lo que vamos a desarrollar, es lo que se está tratando en su mayoría en estas primeras jornadas, y me gustaría que nos preguntáramos si es una realidad, si se están implementando en todos los campos de nuestro sector, si es una ilusión, es un propósito que tenemos o es la meta a la que queremos llegar, ¿no? Que por supuesto hay que perseguirla, estoy seguro que muchos ya habéis conseguido participar en este tipo de proyectos y con esta serie de herramientas, y estáis ya trabajando, y desde algunos, desde hace muchos, y otros, pues no tanto, o vamos conociendo algunos términos, ¿no? Pero no olvidemos que nuestra intervención en este proceso, también es necesaria una cantidad de proyectos en los que tenemos que asesorar, que tenemos que dirigir y tenemos que guiar a muchos particulares, a pequeñitas empresas, a comunidades de propietarios, guiar a sus administradores, luego en juzgados y en muchas instituciones, ¿no? Abusando de esto que ya nos vamos conociendo y que me está brindando estas nuevas tecnologías en las que yo intento agarrarme como puedo por ahí detrás y engancharme, os cuento un poquito, pues el desarrollo de mi vida laboral, ¿no? Que siempre se ha desarrollado dentro del sector de la arquitectura, de la edificación y de la construcción, ¿no? Yo empiezo a trabajar antes de mi primera matriculación en la escuela, yo después me matriculé muchísimas veces más, pero muchísimas. Y he tocado una carrera importante de las ramas, ¿no? Casi todos los palos de la profesión. Empecé, pues, en una empresa de instalación de andamios, después pasé a una historia de arquitectura, trabajando como jefe de obra en empresas de reforma, en constructoras más grandes y aún más pequeñitas, de obra pública y privada. Después ya pasó a promotoras constructoras y en una de ellas, pues, ya en los años estos felices de los 2000, pues llegó a desempeñar un cargo de responsabilidad en el departamento de obras de una promotora inmobiliaria, ¿no? Pero en todas estas empresas de este tamaño pequeño y medio, pero pequeño, la mayoría me las he encontrado, dirigidas por personas de las que se llaman hechas a sí mismas. Bueno, de estas personas que tienen mucho valor, tienen muchísima capacidad de trabajo, pero que sus conocimientos técnicos son muy limitados y eso, pues, en casos de esos conocimientos, son erróneos o son confundidos por este tema de las tradiciones, que a veces están muy bien y hay que seguirlas y hay que estar pendiente de las tradiciones, que por algo se hacen, ¿no? La típica frase de sancionado por la práctica, pero que también hay que vigilarlo porque alguien no ha podido estar haciéndolo toda la vida, pero ha estado haciéndolo toda la vida mal. Y, bueno, pues, estas empresas o estos particulares, pues, necesitan estar necesitados de profesionales que desempeñen las funciones que tengan las atribuciones, que el sector y las leyes y las normas les exitan y les impongan. Yo estuve por ahí deambulando, pues, hasta que llevo la crisis de 2007 y en 2008 se acaba ya mi deambular por diferentes empresas y sectores y caigo, pues, como autónomo, que muchos de nosotros, o la mayoría, estamos en ese caso. Desarrollando la profesión como autónomo está muy bien de vez en cuando, pero hay otras que sufrimos un poquito. Bueno, ahí me doy cuenta que el ritmo del trabajo que había llevado durante todos esos años me había arrastrado a trabajar, trabajar, trabajar y no dedicar la atención debida a la formación continua, ¿no? Que considero ahora importantísimo, pero en aquel momento, pues, era mejor la pela y el trabajo y el tiempo que la formación, según creía yo, que desde luego que no. Y, entonces, empieza matricularmente todo lo que veo que el curso que sale, el curso que veo en un artículo, el curso que veo por aquí, ¡plaf! para allá. Y desde aquí tengo que decir que en mi colegio, ya sé que no en todos o que muchos os quejáis, pero lo cierto es que tiene una oferta fabulosa y que me ha ayudado muchísimo. Entonces, tengo que reconocer que el curso de Madrid, en ese sentido, pues es, bajo mi punto de vista, fabuloso. Habrá quien discrepe, en mi opinión. Entonces, bueno, como decía, empiezo a familiarizarme con estos términos de BIM, de LIM, de BASIC-CHAOS, de LIM, una terminología muy nueva para mí, pero empiezo a tener... Y, a su vez, voy teniendo, pues, diferentes encargos, además de los ya... que estaba más acostumbrado de dirección de ejecución de obra, de gestión de obra, de coordinación de seguridad, porque cuando llevaba la dirección, pues, te obligaban, o incluso en las empresas, pues, me hacía la dirección, lo coge a la coordinada, otras veces la soltábamos por otro lado, ¿no? Pero empiezo a hacer periciales, empiezo a hacer proyectos de actividad, empiezo a hacer ITES y ahora las IES, empiezo con los certificados y eso también me va generando y deriva en proyectos de rehabilitación parcial, en proyectos de fachada. Entonces, yo aquí también empiezo a tener una relación con el cliente muy intensa a la hora de ir desarrollando los proyectos y gestionando esto, ¿no? Y la mayoría de estos clientes nos tienen a los aparejadores como eso que hay que llamar cuando le piden una firma o el que intenta, joder, me han hecho este desaguisado en la obra, pues, llamo a este aparejador o al amigo que, o tu cuñado que, eh, que tengo una gotera, tú que eres aparejador, ¿no? Y nos tienen ahí. A mí, esto es un tema, el de la comunicación y las posiciones de nuestra profesión en la sociedad que le tenemos que pegar tres, cuatro, cinco o diez vueltas, ¿no? Unas cuantas, porque no creo que nos vendamos bien. Digo a nivel colectivo. Hay personas que se venden fabulosamente, pero nosotros a nivel colectivo, yo creo que no. Entonces, como decía, estos clientes que trabajan en sus obras y proyectos, por regla general, tienen más absoluto desconocimiento de los procedimientos, de estos procedimientos que hemos estado hablando y no han oído hablar nada de ellos o muy poco y aunque todo va a llegar y nos va a facilitar la labor, hoy por hoy, pues, tenemos que seguir ofreciendo nuestros servicios, nuestras asociaciones y recordemos, pues, que si bien el BIM, el DIN y PASI, y todas las, pues, son cada vez más utilizados en la obra nueva y en la cultura a escala potente y de cierta importancia, aunque cada vez estaría más en la pequeña, pues, en las intervenciones de gestión de inmuebles, de informes, de ejecución de obras familiares y cuando digo familiares, pues, son también muchos pisos en bloques de viviendas o en las unifamiliares, en el interiorismo, incluso en las oficinas, y es de una gran compañía, pues, bien, pero cuando haces la implantación de las oficinas y son pequeñitas, pues, tampoco tienen este concepto todavía claro y son en las que lidiamos con factores que ya hemos mencionado, que es el desconocimiento de la propiedad y del constructor, la confianza, la desconfianza entre ellos, muchos de los inconvenientes que podemos tener y con los que tenemos que lidiar es que el propietario a veces confía más en el constructor que en los que él ha designado para que la representen, que somos los técnicos, yo creo que aún queda mucho por avanzar. ¿Qué va a llegar? Llegará, seguro, y nos va a facilitar todo, pero, además, también os quiero decir que hoy existe una grandísima bolsa de edificaciones que no son nuevas, que están ahí, que están hechas, que se han ido ejecutando a través de la historia y sobre las que hay que actuar y que requieren de nuestra aportación, de nuestros conocimientos y de nuestras atribuciones y también de la de otros técnicos que de un perfil similar pero tenemos que aprovechar nosotros la bolsa y no dejar que nos coman la merienda. Yo es lo único que os quería transmitir, que hay mucho campo abierto, que ojalá podamos implementar todas estas herramientas y todos estos conceptos, que la edificación se desarrolle como a todos nos gustaría y como tanto reivindicamos y nada más, ya sabemos que daros las gracias a estar aquí a mi lado, estoy encantadísimo de haber estado y estar hoy con tantos compañeros, ha sido una ilusión que he tenido siempre el estar juntos, más juntos, no ser tan individualistas y nada, tirar para adelante a querer la profesión. Ya sabemos que todos los amores nos hacen sufrir mucho y hasta la profesión yo por lo menos también la quiero mucho. Os voy a dejar ya con Javier Hurtado, que tiene menos historia de abuelo Cebolleta que yo, pero es un tío que está muy familiarizado con los términos, con todos los procedimientos y que trabaja mucho y tiene gran experiencia en la gestión de este tipo de obras y además cómo buscar ayudas y soluciones para el cliente. Javier. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo voy a compartir pantalla, a los que estáis con el móvil, pues creo que se puede. ¿Me confirmas, Fernando, que se ve? Se ve perfecto, Javier. Muy bien. Pues nada, voy a hacer un poco, mi idea es hacer una charla un poco más amena, ¿vale? Porque es sábado, diez y media, estamos todos medio dormidos y voy a intentar despertar un poco la gente después de la charla que nos ha dado Fernando, que ha sido muy interesante. ¿Dormen a todos? A estas horas, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Entonces, nada, este es Fernando, no nos conocíamos, nos hemos conocido aquí en el Slack. Este era Fernando. Bueno, era, sí. Muy guapo, sale la foto. Y nada, nos hemos conocido aquí en el grupo este de Slack, creo que somos de los primeros que entramos y bueno, no sé si lo ha comentado, él es colegiado de Madrid, del Colegio de Prado de Madrid y bueno, yo creo que hemos tenido un poco de feeling desde el principio o es mi sensación. No le hemos hablado esto, ¿eh, Fernando? No, no. Yo te digo, hemos tenido feeling, no sé. Habrá que hablar. Sí, somos un poco ahí cachondos y bueno, y luego pues tenemos similitudes en el tema profesional. Vale. Bueno, este señor soy yo, este es mi perfil de LinkedIn que me podéis agregar si queréis, claro. Y bueno, aquí tenéis un poco mi experiencia. Yo empecé haciendo prácticas en una empresa constructora de Marromimar en Valencia, creo que no lo he dicho. Hay mucho valenciano por aquí, o sea que alguna cosa creo que os va a gustar. Y nada, al poco tiempo me metí un despacho de arquitectos en Valencia, pues el típico despacho de toda la vida que sigue estando y sigo colaborando con ellos. Y luego pues con mis inquietudes pues decidí un poco emprender por mi cuenta como aparejador. Colaborando con otros despachos, otros aparejadores, otros arquitectos y bueno, mi experiencia fue muy positiva porque ves cómo trabaja otra gente y te das cuenta de muchas cosas, sobre todo de los errores que tú cometes o de las cosas que hacen bien otros. Eso es muy importante. Y bueno, aunque esté mal, pues a veces copiar es bueno. Y luego pues nada, en mi emprendimiento, por así decirlo, también creí una empresa que se llama Gente Gra Group que un poco el concepto era porque una época que se hablaba mucho del Project Management y era un poco ese concepto a nivel español, español no, valenciano, ¿vale? porque yo tengo claro que quiero seguir trabajando en Valencia, mi radio de acción es ese y de momento, salvo que la cosa cambie, que puede ser, es mi intención. ¿Por qué he puesto esta foto? Pues aquí veis un poco lo que es un camaleón, ¿vale? Ayer se comentó en muchas charlas o se reivindicó al aparejador especialista, ¿vale? Yo hoy quiero reivindicar al aparejador generalista, ¿vale? Es un poco la figura que aquí representamos hoy Fernando y yo, ¿vale? Es un poco ese camaleón que se sabe adaptar pues a las condiciones de su entorno. ¿Dónde estamos? Estamos en esto. No me voy a extender mucho porque supongo que os habéis mega informado del tema. La foto es bonita, ¿eh? Si no fuera tan... Sí, he hecho un recopilatorio de cosas... ¿Cómo tiene? Sí, de cosas de... pues que me han enviado por WhatsApp, compañeros, gente, amigos... Y bueno, así para hacerlo un poco más ameno. ¿Qué pensamientos tenemos? Pues seguramente este. ¿Qué va a pasar? Esto me lo enviaron y me pareció muy interesante. Este señor es el presidente del Santander en Portugal y su hija, pues no sé si en Twitter, puso una frase que es esta. ¿Vale? Que básicamente, si la estáis leyendo, somos una familia millonaria pero mi padre murió solo y sofocado buscando algo que era gratis. A ver, perdón, que se me ha colado la misma cosa. El aire, el dinero se quedó en casa. Pues es una reflexión que tenemos que hacer. más cosas. Vamos a empezar un poco a soltarnos. Esta es una cosa que me mandaron que me pareció muy interesante. ¿Acabaremos así? No lo sé. ¿Acabaremos así? Pues, aquí se te empiezan a ocurrir ideas. Ayer se habló mucho de la crisis del sector, sobre todo, Pedro, no sé si está, Pedro Cantó. Habló mucho en su charla de la crisis del sector turístico y, bueno, yo creo que hay formas de pensar. Esta foto me la mandaron unos amigos que, bueno, que trabaja en atención al público y su empresa pues te iba a poner esto. yo le contesté, necesitas un aparejador. Sí, pero sobre todo ¿qué diferencia entre lo que... Uno que puede ser como este. Esta mascarilla no es la correcta, ¿eh? Esto fue el primer día que me incorporé después del COVID. La correcta es esta, ¿vale? que es la FFP2. Más cosas. Esta es un poco la reflexión que he encontrado durante estos días pues más interesante que es. Esto está aplicado a coronavirus pero yo creo que se puede aplicar en, pues, también en tu vida profesional y demás. Entonces, lo diferencia en tres zonas donde puedes estar. Está la zona miedo, me he propagado emociones negativas como la ira, el miedo, culpo al gobierno por el virus, reenvío todo mensaje que recibo sin comprobar las fuentes. Pues, bueno, yo reconozco que me he posicionado al principio en esta zona porque, pues, tienes incertidumbres y es normal, somos humanos. Zona aprendizaje. Dejo de consumir lo que me hace daño, empiezo a soltar lo que no puedo controlar, me doy cuenta de la situación y pensar en cómo actuar, verifico dos veces la información antes de compartirla, reconozco que todos estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues, ya vamos avanzando. Zona crecimiento. Encuentro un propósito, pongo mis talentos al servicio de quienes lo necesitan, vivo en el presente, me enfoco en el futuro, soy empático, aprecio y valoro, mantengo un estado emocional positivo, busco la manera de adaptarme a los nuevos cambios, practico la calma, paciencia, retitud, creatividad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde quieres estar? Y luego, lo más importante, ¿con quién quieres estar? Pues otra reflexión que lanzo. Ahora un poco, pues, unas pequeñas coñas. Pues sí, hijo, pandemia nivel 1, millones de muertos, meses confinando en casa, ¿qué hiciste? Pan. Pues bueno, hay mucha gente que se ha posicionado así. De hecho, pues un amigo mío me mandó esta foto, intentó hacer pan y le pasó esto. ¿Y qué hizo? Pues, pan quemado. Para que no sepáis, el pan quemado es una cosa así típica de aquí, de Valencia. Está muy buena. Sí. Más coñas. ¿Por qué estáis todos haciendo pan? Cuando cabe esto, ¿qué? Bajamos al río a dar las sábanas, molemos trigo, ponemos en los pajares, pues bueno. Me gusta la cuarentena porque no tengo horarios. Si quiero comer, como. Si quiero dormir, duermo. Si quiero sexo, como o duermo. Pues también. Por favor, poned las mascarillas para estar en casa, no hacen falta, pero al menos no coméis. Más cosas. Vamos pasando, pues, dentro de esos tres puntos que he comentado de dónde posicionarse, pues, esto me parece una reflexión positiva. Desde a toda esa gente que está buscando en el problema, buscando la solución en el problema. ¿Vale? Y que tienen imaginación, ¿no? también, tener imaginación, que hay mucha gente que tiene imaginación, quizás nos lleve a poder salir de esto, ¿no? Y a poder aplicar muchas cosas. Bueno, voy a lijarar un poquito porque veo el tiempo y me estoy pasando. Entonces, vamos ya, voy a adelantar un poquito. A ver. Aquí. Bueno, esto lo ha comentado Fernando. Creo que hoy venimos a defender esta figura, que es el técnico de cabecera, ¿vale? Un poco yo quería, no quiero soltar mucho así a nivel técnico porque primero tenemos tiempo y, bueno, si tenéis alguna duda o alguna cosa que os surja, pues podéis contactarme y no hay ningún problema. Solo quería comentaros, pues eso, el tema de las ayudas, ¿vale? Aquí tengo un gráfico de un poco el porcentaje de... Estamos con el presupuesto de 2018 a nivel estatal, ¿vale? Porque no se han puesto de acuerdo y se sigue renovando. Dentro del plan de ayudas nosotros estamos en fomento, que es este aquí. Y tenéis defensa y luego otro tipo de cosas. ¿Vale? Para el tema de vivienda, ¿vale? Que está dentro del Ministerio de Fomento, esta es la hoja del presupuesto general del Estado. Este es el dinero que asigna. Esto está en miles de euros. ¿Vale? Entonces, podéis entrar en el Ministerio de... Ahora lo llaman Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero bueno, es fomento, ¿vale? Que está el programa de ayudas a la vivienda. Esto es a nivel estatal, quiere decir, esto hay una ley que es estatal y luego las comunidades lo desarrollan. ¿Vale? Que aquí, a ver si lo encuentro, aquí tenéis los accesos a las comunidades, que estará por aquí, si no recuerdo. Aquí tenéis todas las comunidades, ¿vale? Entonces, entráis en la vuestra, ¿vale? Pero los requisitos, los generales son para todos los mismos, ¿vale? Es que los podéis ver aquí, ¿vale? No voy a soltaros el rollo ahora, pero creo que es muy interesante porque se os pueden abrir puertas a la hora de ofrecer a vuestros clientes, este, por ejemplo, es el tema de aparejadores de Madrid, Fernando, pues eso, a vuestros clientes poder ofrecer alternativas, ¿vale? Alternativas en cuanto a ayudas que da el Estado y a otras comunidades, ¿vale? Para, en estos momentos, que lo que va a necesitar ese cliente pequeño, esa comunidad de propietarios, es financiación y dinero, pues poder dar herramientas, herramientas, ¿vale? Y esas herramientas existen, hay que estudiarlas, hay que analizarlas y hay que especializarse dentro de ser un aparejador generalista en ese tipo de gestión, ¿vale? Luego, hay ICOs también para comunidades de propietarios, que no sé si eso todo el mundo lo sabe, que un poco apoyan a esas intervenciones, sean urgentes o sean porque la propia comunidad, pues las quiere hacer, ¿vale? Dentro del marco del IEE, que sabéis que podemos calificar actuaciones como urgentes, que son las que tengan seguridad para las personas, o sea, tengan peligro para las personas. Luego, lanzote reflexión, ¿vale? Tenemos un cliente, te conoce, le explicas, te llama, le explicas todo el rollo, mira, pues soy aparejador, tal, puedo gestionarte las ayudas, estas son las alternativas que tienes, podemos ver financiación con un ICO, hacemos un proyecto, lo analizamos, hacemos una licitación a las constructoras, un poco la reflexión que quiero daros es que podemos abarcar todo, ¿vale? A lo mejor, vosotros diréis, bueno, pues es que yo no sé abarcarlo todo, apoyaros en compañeros, quiere decir, oye, pues este chico o esta chica resulta que domina el tema de la obra, voy a llamarle, oye, mira, que estoy haciendo una intervención para que te interesaría presupuestar la obra, por ejemplo, una rehabilitación de fachada, cualquier cosa que surja, ¿vale? Y habláis, lo comentáis y podéis ofrecer a esa comunidad o a ese particular el paquete completo, ¿vale? Que al final es lo que está buscando un poco la gente, porque la gente cuando acude a ti es porque no sabe hacer una cosa, pues vamos a ver las herramientas que disponemos para que, pues eso, que el cliente al final te contrate, ¿vale? Que sería esta figura. Más cosas. Emprendimiento. Os voy a pasar, bueno, a ver, como voy de tiempo, mal, voy a aligerar. Os pasaré en Slack un par de enlaces de dos páginas web de valencianos, pues que han hecho emprendimiento, ¿vale? No me voy a detallar mucho, os lo pasaré y lo veis. Básicamente, por ejemplo, estos son de Signal, no sé si algunos lo conocéis, están haciendo, son la figura del promotor, pero digamos actualizada a estos tiempos. Lo que hacen es buscar a los clientes directamente con sus necesidades, sostenibilidad, bueno, una serie de, lo podéis ver, una serie de herramientas que yo creo que esto es el futuro. Quiere decir, tienes que captar al cliente y luego gestionarlo con toda la, digamos, honradez del mundo porque al final te das cuenta de que los clientes que fidelizas son los que te ven honrado, que no les vas a engañar, ¿vale? Y esto es un poco la filosofía de esta empresa. Yo recomiendo que lo veáis porque, bueno, esto se ha emprendido y la verdad es que les va genial. Un poco en base a eso yo lo que reivindico es un cambio de modelo, ¿vale? Porque es mi opinión, es lo que hay que hacer para conseguir lo que todos queremos que es, pues, éxito. y nada, poco más, invitaros a los baloncinos, ya que no, pues, a la gastronomía de nuestra tierra, la paella que Fernando propuso. Yo tengo que hacer una hoy, ¿eh? Y poco más, termino con esto. Abrimos, bueno, yo sí que quería decir que alguien modere el chat o las preguntas. ayer, por ejemplo, lo hizo muy bien en batalla, que no sé si está por ahí y le apetece. Aquí estoy, chicos. Si está feliz, hay buena que esté por ahí. Batalla, creo, me ha parecido, ¿oíslo? Sí, sí, aquí estoy, chicos. Pues sí, que si te apetece moderar. Vamos a echarle un vistazo al chat. Podéis levantar la mano también, ya sé que no son horas. He intentado aligerar en la charla por más que nada para dar voz porque hemos hecho reflexiones que, bueno, creo que dan debate. Bueno, después de darnos los buenos días entre todos, Teresa, creo que es que tiene puesto de nombre TGN, dice que la versatilidad es un grado. Sí, eso lo ha comentado Fernando. Y continúa diciendo totalmente de acuerdo sobre el cliente porque siempre lo hemos visto como algo que viene a buscarte, pero realmente nos contratan por obligación o por convencimiento. Creo que hay que incluirlo como un proceso más, la búsqueda de clientes. Sí. El cliente yo creo que se ve obligado, aparte de que en muchas ocasiones cuando, a ver, yo cuando me pongo como FGH arquitecto técnico y remasto el arquitecto técnico y yo soy aparejado. Hombre, soy arquitecto técnico porque mi titulación es el arquitecto técnico. Pero lo que somos, yo creo que todos tenemos muy claro que somos aparejadores independientemente, que seamos ingenieros, grado de modificación o arquitectos técnicos, nosotros somos aparejadores. Pero cuando alguien lee que se requiere de la firma de un arquitecto técnico, no piensa en nosotros, yo no entiendo, piensa, pero esto me ha ocurrido en ayuntamientos, en ayuntamientos de cierta importancia. Que el propio, la propia persona que estaba dando la información de qué se requería para un proyecto me decía que no, que yo no lo podía firmar, que no lo podía hacer y que era un arquitecto. Bueno, al final se solucionó vía mail a toda la concejalía, a todos los técnicos del ayuntamiento haciéndoles la pregunta, oye, para esto. Y efectivamente, pero nos confunden mucho. También nos critican, nos dicen, es que vosotros, ¿te has puesto que eres arquitecto y no eres arquitecto? Joder, es que no te estoy hablando. Y los arquitectos a veces, yo creo que los arquitectos tienen un problema, tienen un problema, no sé si hay algún arquitecto en la sala, pero bueno, es constructivo, tienen un problema de ego muchas veces, no sé si es un tema de formación o qué, pero a mí me ha pasado, me ha pasado con muchos y les cuesta, habrá de todo, pero hay arquitectos que les cuesta colaborar con compañeros, tal, creo que ahí tenemos también una oportunidad, ¿vale? Porque al final el futuro va a estar en la colaboración, yo lo tengo clarísimo. Yo si me permitís un pequeño comentario, me cuelo ya que estoy aquí de moderador. A mí me pareció una malísima idea cambiarle el nombre de aparejador a arquitecto técnico, creo que de ahí vienen muchas veces la confusión, pues si ya tengo un arquitecto, ¿por qué necesito a otro más que al final suena a burocracia infinita de la que estamos tan hartos de la clase política? Correcto. Un poquito más abajo nos dicen, bueno, parece que hay mucho debate entre generalista y especialista. Fran comenta, yo me quedo con el generalista que colabora con especialistas para desarrollar mejor su trabajo. Y Pedro contesta, Fran, evidentemente esa es la actitud, ser especialista solamente es complicado, pero ser generalista también conlleva formarte y tener conocimientos generales importantes. Colaborar con especialistas, no vale terminar la carrera y ala, soy generalista y ahí se queda. Esto es un poco lo que comentaba yo en la charla, ese ponernos a trabajar y como yo os había comentado, yo mi vida laboral empieza antes incluso de matricularme en la escuela, entonces esa vorágine del trabajo, sabemos este sector como es, me lleva a abandonar la formación y esto no puede ser. Yo es cuando me doy cuenta que una vez que acabamos la formación tiene que ser continua. Tenemos que seguir siendo generalistas, pues irnos formando en todos los campos y los puntos que podamos abarcar y si no, pues especializarnos y colaborar entre todos y hacer equipos en multidisciplina como dice Pedro. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Pedro. Sí, Teresa continúa diciendo uno solo no puede saber de todo, tenemos que formar equipos de trabajo según el contrato o cliente, por lo que generar una buena lista de contactos. Y Pedro nos dice en mayúsculas equipos multidisciplinares. Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea, para mí eso es el futuro. Y hay que perderle el miedo a llamar a un compañero, yo creo que hay que estar atento también. Hoy en día con las redes sociales pues es una pasada porque ves compañeros y te das cuenta, coño, pues si este está a lado mío. Yo cuando, por ejemplo, vi a Enrique yo dije, madre mía, este cabrón, quiere decir, es muy bueno, o sea, ha hecho una difusión de la profesión estupenda, o sea, sus vídeos en obra son una pasada, además, te sientes muy identificado y de, oye, pues eso lo he hecho yo, tal, muy bien. Para la gente joven eso yo creo que es primordial porque creo que tenemos también un problema, o sea, tenemos que dar a la gente joven una continuidad. Yo he ido a la escuela alguna vez, por ejemplo, aquí en Valencia y no tiene nada que ver cuando estábamos nosotros en la escuela, o sea, está desértica. No sé si os pasa a vosotros en otras comunidades. Entonces, esa colaboración va a dar pie a todo eso. Si Fernando quiere añadir algo más, siendo el veterano. Tengo por ahí a uno que está en la escuela. No lo voy a presentar todavía. ¿Qué dijo? Anda por el chat. No, simplemente comentar y al hilo del generalista y del especialista, en el símil con la medicina que al fin y al cabo pues nosotros con los edificios son nuestros pacientes, existe el médico generalista que después deriva al especialista. Bueno, pues yo creo que es esa función. Cuando nos encontremos con una patología que no seamos capaces o que nos cause dudas o además para corroborar que puede ser así y encontrar la solución, pues derivar a alguien más especialista o colaborar con él, que es lo que estamos buscando, la colaboración entre todos y desde donde sea. Ahora mismo podemos colaborar de Cádiz a Bilbao, de Barcelona a Huelva y también de Galicia a Almería, por todos lados y Extremadura a Valencia que no me va a quedar. Por todos lados. Pues mira, hablando con eso, José Luis Gárgoles hace un comentario y dice es muy importante que tengamos compañeros de otras zonas y especialistas en otras áreas para colaborar. No sé en qué charla fue ni recuerdo la persona que hizo la propuesta, pero se habló de abrir nuevos canales en el Slack de zonas de distintas regiones para que se puedan dar todas estas colaboraciones. A mí me parece una idea bastante buena. No sé vosotros qué os parece. A mí no, perdóname, pero me parece buena porque une a los que estemos más cerca pero separa a los que estemos más lejos y yo precisamente estoy planteando lo contrario. Sí, también tienes razón. Yo creo que eso está a pie en función de la gente que seamos y sobre todo la gente activa porque a ver ahora en el grupo hemos pasado ahora a los 900 que era inimaginable. Esto empezó pues un año, ¿no, Fernando? Ahora una cosa así. Hace un año me dijo ayer en el vídeo. Hace un año. Somos 900. A ver, esto que hemos montado que se ha montado en una semana con gente totalmente altruista cada uno aportando lo que podía y tal pues se ha difundido por ahí lo habréis visto y tal y bueno, pues ha ayudado. Creo que ahora es un poco pronto para hacer digamos esos mini grupos. Yo creo que ahora tenemos que fomentar esa colaboración a nivel nacional y luego pues si se da pie pues por mí yo encantado, claro. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Os quería comentar una cosa que creo que es muy importante hemos hablado de la comunicación y de lo mal que nos comunicamos y Javier, como tú lo veas no sé si quedan muchas preguntas muy importantes pero vamos bien, vamos. Sí, vamos, ya nos hemos pasado seis minutos. O sea que... Y es muy interesante la próxima ponencia que es la comunicación y saber cómo... Bueno, la siguiente es la de José Manuel Durá que es otros documentos para el control y seguimiento del control de calidad. Un poco enlazado y en la siguiente vamos bien, vamos bien. Vale, pues si queréis intentamos acelerar un poco los distintos comentarios. Aquí sé que hay uno que cambia un poquito de tercio de María José Gustos comenta nosotros los particulares siempre nos preguntan por subvenciones y ayudas. Llevamos varios años gestionando las de la Junta de Andalucía y tienen mucho tirón. Sí, estoy de acuerdo. Yo desconozco las de Andalucía y os puedo hablar de las de Valencia. A nivel estatal os he comentado que es todo genérico, o sea, es para todas las comunidades que es casi siempre la mayor parte, es el 40% para, digamos, en general y luego en función de las condiciones de economía de cada persona pues dan ayudas adicionales. Luego en Valencia han hecho una iniciativa que para mí es una pasada que es el plan Renata que incluye ayudas para reformas de baños y cocinas que muchos en otras comunidades diréis, hostia, qué gran idea y aparte lo han hecho muy bien porque el decreto da una ayuda mínima que no lo dice pero es para cubrir los horarios del técnico. O sea, está claramente. Si eres técnico lees digamos el decreto y dices, coño, esto lo ha redactado un técnico porque está muy claro marca unos como si fueran los horarios mínimos marca esa ayuda mínima que se la van a dar sí o sí si cumple los requisitos con lo cual cubre los costes del técnico y a partir de ahí pues en función de la gente que se inscribe de condiciones particulares de cada uno pues se dan ayudas. Os puedo decir que la máxima son 4.200 euros si superas un presupuesto de 12.000 que normalmente lo superas si haces una cocina y un baño lo superas seguro. En algunas cocinas también lo superas no ponen pegas de sí que tiene que ser vivienda habitual pero no ponen pegas a nivel de renta quiero decir lo han hecho para incentivar ese tipo de reformas a mí me parece súper interesante que se podía plantear a nivel nacional pero bueno ya sabéis cómo está el tema de la política y bueno Es una labor importante de los colegios posiblemente que los ayuntamientos incluyan estos honorarios de los técnicos en las ayudas yo creo que son ellos los que teniendo esta relación más con los propios ayuntamientos después ya te quería pedir otra cosa Javier y es colgar una serie de relación de links claro que los tuvieras a mano en el grupo para ya no las de la comunidad bueno o si las de la comunidad valenciana para todos los que estáis en la comunidad valenciana pero si al menos de los estatales sí sí los colgaré los links para que ahí podéis acceder a todos los sitios ya digo hay una fase breve de estudio pero bueno a ver somos aparejadores lo tenemos chupado es interés y verlo yo no tenía ni idea de esto me puse y ahora que me pasa que otros compañeros me llaman oye Javi que me han pedido ayudas las gestionas tú porque no quieren meterse o por lo que sea y me sale trabajo mucho trabajo de ese tipo y yo digo pues yo no quería especializarme de esto pero vamos que no me cuesta nada y lo hago bueno en el chat parece que hay un sentir único de que hay que divulgar más la profesión que no se conoce bien que los colegios se están quedando cortos a la hora de garantizar el prestigio y el conocimiento de la profesión y se han repetido el simil con los médicos el generalista y el especialista y Carlos Roca comenta otro ejemplo dice yo que además de aparejador soy músico a los clientes les resumo como que el arquitecto es el compositor y el aparejador es el director de la obra sí es un poco así Carlos lo ha tuiteado por ahí pero este lo había leído en algún sitio yo diría más o sea en esa figura que hemos comentado de gestor de project management somos todo somos el director de orquesta es así y para eso pues tienes que tener una formación generalista saber un poco de todo porque yo pienso que lo de las especializaciones está muy bien pero eso te ocurre cuando tienes cuando resulta que sientes una pasión por algo o por alguna especialización que dices me lanzo a esto pero hay gente que no le pasa eso que es al contrario que dice es que yo me canso de hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer tal y es un poco esa figura del generalista que yo creo que hay mucha gente creo que ese enfoque de gestión de proyecto le puede servir para nuevas ideas en su en su faceta profesional bueno continuando con el origen de todo esto la situación por el SARS-CoV-2 y que estamos ahora confinados bueno la gente habla de y uniéndolo con con esto de hacer equipo de buscar colaboradores la gente habla de co-working la gente está hablando de redes sociales de buscar colaboradores y a ver que he perdido también os digo otra cosa tenemos una nave un espacio abierto totalmente diáfano y precioso para hacer un co-working en este grupo de Slack yo ahí lo dejo sí estoy totalmente de acuerdo Fernando vale y luego decía decía recordaba Teresa después de esta situación habrá subvenciones para todo para formación para reformas acondicionamiento y recuerda que en la página web red.es en la sección de autónomos hay ayudas para el tema de la digitalización creo que ya lo comentó también en su charla y estarán también sus enlaces por ahí colgados después comenta Ana que tiene alguna duda sí quería comentar una cosa del tema de la digitalización buscar apoyo también porque a veces a los aparejeros generalistas esto de la digitalización de las nuevas tal es un mundo no todos somos aparejadores no sé cómo decirlo mediáticos hay un perfil muy técnico por ahí buscar apoyo la gente joven es una pasada lo que sabe hacer en ese ámbito buscar colaboración de ese tipo de decir oye tú me aportas digitalización y yo te aporto experiencia para mí me parece un tander cojonudo es decir creo que es un tema que tenéis que valorar yo lo valoro y vamos lo primero que voy a hacer viendo en el grupo las webs que hacéis es contrataros para hacer una web mira Teresa acaba de comentar dice la subvención se incluye el asesoramiento para la digitalización y luego bueno un poquito más arriba Ana Gutiérrez sobre el comentario anterior de Teresa de las ayudas dice yo tengo tres obras pendientes en unifamiliares de las ayudas de rehabilitación de la Junta de Andalucía veremos a ver qué pasa después de esto sí esa es una de las incógnitas que hay de hecho las ayudas que han sacado alquiler las han metido en el plan de vivienda porque como el presupuesto es heredado pues lo han tenido que meter ahí esa es una de las cosas que también hay que analizar políticamente es decir no podemos estar con un presupuesto de 2018 o sea ahora hay que sacar otro presupuesto y es otra situación y tenemos que apostar por las pymes por los sectores productivos de España es un tema que es muy claro muy bien pues ya hemos llegado hemos llegado al final Ana Gutiérrez acaba de preguntar ahora mismo dice alguien sabe algo del plan Vive Andalucía ¿alguien está queriendo hablar o ha abierto el micro sin querer? alguien ha abierto el micro sin querer pero no y Ana Gutiérrez no la y no hay nadie Andalucía que tenga conocimiento bueno en este no sé cuántos participantes estaremos ahora mismo en esta charla 23 pero vamos esta mañana publicaba Enrique que ya habíamos pasado de los 900 entonces Ana te invito a que hagas la pregunta en alguno de los grupos principales el de Bienvenida o el segundo que es donde más gente hay porque seguro 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 que hay alguien que te puede echar un cable hay muchos hay muchos pregúntale a Frank a Frank ya debió pasar a otro pero vamos Frank seguro que lo sabe el plan vive era el próximo paquete de medidas que iba a sacar la junta de cara a 2020 2030 se había filtrado algo por ahí pero pero sin contenido del que nos gusta a nosotros o sea sin contenido exacto etcétera y y se estaba hablando de que iba a salir brevemente a principios de este año pero con esto como se ha paralizado todo entonces ahí viene un paquete de medidas grandes de cara a la rehabilitación que viene de los fondos estatales de los que estaba ya hablando antes esos fondos estatales se se vierten en la Junta de Andalucía por ese plan y engloba más cosas pero los fondos de rehabilitación entran por ahí y la Junta aporta también un poco de dinero entonces por si alguien sabía algo de de los yo creo que que ahora todo se va se va a derivar a ayudas más sociales y o por lo menos lo más social posible en en Madrid hay ayudas a la rehabilitación en en el municipio y y los enfocan o lo dividen dependiendo de barrios que pueden estar más necesitados no son sacan paquetes de ayudas que no son generales y no cualquiera tienes que cumplir una serie de requisitos y la situación social de de esa comunidad yo creo que al final y para salir de este pozo en el que en el que nos ha metido un virus pues todo va a ir derivado principalmente ahí entonces las ayudas van a seguir existiendo nosotros vamos a tener trabajo esperemos que nos incluyan nuestros horarios en esas ayudas y podamos desarrollarlas que las derivarán que las cambiarán que antes estaban en este plano había un proyecto en este plano iba a ir al otro pues seguramente sea así y sería lógico también Muy bien no sé si batalla alguna cosita más a reseñar o nada que en el ya hemos llegado hasta el final de las preguntas del chat estamos 11 y 20 gracias a todos los que nos habéis aguantado sí a estas horas se hace duro como se están grabando pues ahí tendréis la información para poder recapitular y lo dicho si necesitaría alguna información complementaria sobre todo mi experiencia en el tema de ayudas en la comunidad valenciana pero bueno como la parte estatal es común podemos intercambiar cosas en los grupos y nada lanzaros porque yo creo que es el camino y nada Fernando pues despides tú nada más que muchas gracias a todos y que sigamos lo unidos o por lo menos por lo menos al 99% que hemos estado o que estamos estando estos días seguro que sí a que sigamos colaborando y preguntando y respondiendo todo lo que podemos y ha seguido junto gracias seguro que sí venga nos vemos gracias